Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video en el canal Además de estar celebrando hoy nuestros primeros mil suscriptores, hoy vamos a ver lo que fue nuestra participación como grupo a Chile en el evento Time Attack Pero antes, acompáñenme a tomar un café Ya con mi café en mano vamos allá Tiempo 1 de 6, Felipe Ruiz en el marcho Tiempo 1 de 6, Felipe Ruiz en el marcho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, si llegaste hasta esta parte del video y te gustó, sería de mucha ayuda que te suscribas y le pongas like y comentes qué te pareció el video y qué te gustaría ver. Y además, si tienes un back y te gustaría participar de este tipo de actividades, en la descripción del video dejé un link donde te puedes inscribir para luego recibir información de actividades, eventos, descuentos en la página o descuentos de algunos de nuestros auspiciadores. Así que eso, muchas gracias por el video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!